Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero estoy necio en quererte Aunque te extrañe y te asombre Yo pienso volver a verte Te di palabra De hombre que hasta la tumba te amaba El día que supe tu hombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Has de venirte volando Antes que mi amor se acabe No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Antes que mi amor se acabe Yo sé que lo que tú quieres no se te va a concentrar Será por lo que ha pasado Será por lo que ha pasado Pues tenía que suceder Cuando pasó por tu casa Tú ya ni te dejaré Será por lo que me has dado Pues tenía que suceder Antes tú eras muy alegre Salías conmigo a pasear Y hoy sé que tú andas diciendo Que me quieres amarrar Antes tú eras muy alegre Salías conmigo a pasear Y hoy sé que tú andas diciendo Que me quieres amarrar Yo sé que lo que tú quieres No se te va a conceder Será por lo que ha pasado Pues tenía que suceder Cuando pasó por tu casa Tú ya ni te dejaré Será por lo que me has dado Pues tenía que suceder Antes tú eras muy alegre Salías conmigo a pasear Y hoy sé que tú andas diciendo Que me quieres amarrar Antes tú eras muy alegre Salías conmigo a pasear Hoy sé que tú andas diciendo Que me quieres amarrar ¡Suscríbete! 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 Abrázame, bésame, prometo regresar para quedarme Tenemos que asumir y quitar con esperanza Me duele el corazón dejarte triste y sola En el estación aduce su partida, adiós, adiós amor Miel compañera Abrázame, bésame, recuérdame y no puedes olvidarme Abrázame, bésame, prometo regresar para quedarme Abrázame, bésame, prometo regresar para quedarme Esa mujer me ha robado la calma Esa mujer me robó el corazón Yo enamorada la estoy adorando Con amor y con ternura y pasión Porque es bonita, porque es cariñosa Este motivo que ando por aquí Dicen que van a quitarme la vida Pero qué importa si muero por ti Me reclamaron Porque es cariñosa, porque es que es cariñosa y pasión Porque es la mujer, no quiere ver Si muero por ti Ya me despido de ti Prenda tu andar Antes prometo que regresaré Dame el abrazo, regálame un beso Como anticipo De nuestro querer ¿A dónde andará Mi negrita consentida Que algún día recordará El tiempo que nos quisimos Por última vez Nos dimos besos y abrazos Caminé Ingrata Ingrata Se fue Y no me dijo Adiós A esa mujer Yo le de seguir amando A esa mujer Yo le de seguir los pasos Por última vez Nos dimos besos y abrazos Caminé Grata Ingrata Se fue Se fue Y no me dijo Adiós Música 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 A esa mujer Yo le de seguir Yo le de seguir los pasos Por última vez Por última vez Por última vez Muchos besitos Nos dimos Que vine Grata Ingrata Se fue Se fue Y no me dijo Adiós Música 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 Yo le de Cuando se fue De sentimientos Y veo Que es por demás Ya no hay remedio Música La fe La tengo en Dios Para que vuelvas Música Y así Nombra dolor Y soledad Y así Regresa 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 Mi vida Te necesito Regresa Reveza mi vida, mi amor La fe la tengo en Dios para que vuelvas Y así no habrá dolor ni soledad Regresa, regresa Mi vida, te necesito Regresa, regresa Mi vida, mi amor Me voy Pero vuelvo mujer Porque te estoy amando Me voy Pero vuelvo mi bien Porque me estoy ingriendo Contigo, contigo no más Yo no sé qué pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Pero no llores Que la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Contigo, contigo no más Contigo, contigo no más Contigo, contigo, contigo no más Pero no llores que me haces pedazos Pedazos de la vida Contigo, contigo no más No me atormentes Contigo, contigo no más No me atormentes Contigo, contigo no más No me atormentes De mi casa No me atormentes Cuentigo no más Mi prietita se ha marchado Sé que no regresará Sus papás me la quitaron Por mi pobreza fatal Mi prietita se llevarán No la dejan regresar Y ahora solo me he quedado Llorando en mi soledad Siento en el alma Y me mata el dolor Porque te quiero Y te busco mi amor Si no regresas me voy a perder ¿Para qué vivo sin tu querer? Mi prietita se ha marchado Sé que no regresará Sus papás me la quitaron Por mi pobreza fatal Mi prietita se ha marchado No la dejan regresar Y ahora solo me he quedado Llorando en mi soledad Llorando en mi soledad Hoy, sin que yo lo esperara Me das la puñalada Me das la puñalada Una cosa Una cosa voy a asegurarte Que vas a recordarme Cada vez que salga el sol Te va a doler Te va a doler mi ausencia Ya verás Que nunca te amarán Como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer Desearás tener El fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer Porque para siempre es este adiós Está bien Me marcho de tu lado Pero que quede claro Que el culpable no fui yo Una cosa voy a asegurarte Que vas a recordarme Cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia Ya verás Que nunca te amarán Como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer Desearás tener El fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer Porque para siempre es este adiós Si supiera donde estaré Ahí me tendrías Ahí me tendrías presente Pa' que la gente Dejara De criticar A este borracho Que mirar Que mirar En las esquinas En las esquinas Con la mirada perdida Causando lástima Nada más Si supieras Como vivo Como vivo Entre copas de vino Y amigas de ocasión Dormiendo Dormiendo entre las botellas Buscarte en pocas ajenas Buscarte en pocas ajenas Borrar la huella Buscarte en pocas ajenas Buscarte en pocas ajenas Buscarte en pocas ajenas Buscarte en pocas ajenas Y que esta espina Que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras Y él la clavó Tú sabes Cuál fue la causa De mi desgracia Tú sabes Por qué mi mundo Se derrumbó Y que esta espina Que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste Con tus mentiras ¿Quién la clavó? Era una tarde de invierno Cuando te vi con él Paseabas en su carro nuevo Muy junto a él En mi viejo carro azul Me alejé de ahí Siendo tan solo tú Mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú Mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú Mi amiga Me enamoré de ti Recuerda que al día siguiente Te invité a pasear Te invité a pasear Y con una triste sonrisa Pregunté por él Tu sonriendo Tu sonriendo contestaste Que era él Tu hermano Y de tu boca Oí decirme No seas tonto Yo te amo Amiga Amiga Me haces tan feliz Solo soy de ti Solo soy de ti Solo soy de ti Amiga No seas tonto Amiga 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 Amor mío, ya me tengo que marchar Y no puedo aceptar que aquí te dejo Júrame que nunca me olvidarás Si me olvidas, yo te juro que me muero Oh mi amor, jura que me esperarás Hasta que llegue nuevamente mi regreso Dime que de vez en cuando llorarás Para saber que estoy en ti dentro, muy dentro Y yo también estoy seguro lloraré Con la esperanza de regresar pronto a tu lado Hay que sentir que no estamos separados Que como aquí, vivimos muy enamoradas Dime que de vez en cuando llorarás Para saber que estoy en ti dentro, muy dentro Y yo también estoy seguro lloraré Con la esperanza de regresar pronto a tu lado Hay que sentir que no estamos separados Que como aquí, vivimos muy enamoradas Y si no vuelvo Porque así yo estoy dispuesto Reza por mí Por un momento De la esperanza de regresar pronto a tu lado Si me vas a querer Si me vas a querer No te des tantas vueltas No te des tantas vueltas Que me muero por verte Y en mis brazos tenerte Y es que no te das cuenta Si me dieras tu amor Me devuelves la vida Me depredas el alma Me devuelves la calma Y me curas la herida Si me quieres Si me quieres tú Seré feliz Si me quieres tú Me das la luz Si me quieres tú No pido más Si tengo tu amor Tengo la paz Si me vas a querer No te des tantas vueltas Que me muero por verte Y en mis brazos tenerte Es que no te das cuenta Si me dieras tu amor Me devuelves la vida Me depredas el alma Me devuelves la calma Y me curas la herida Si me quieres tú Seré feliz Si me quieres tú Me das la luz Si me quieres tú No pido más Si tengo tu amor Tengo la paz Si me quieres tú Seré feliz Si me quieres tú Me das la luz Si me quieres tú No pido más Si tengo tu amor Tengo la paz Y todos dicen que estás como quieres Estás como manco Estás como manco Y te chiflan diciéndote Que estás como manco Que estás como manco Pero de esos ya chupados Y te chiflan diciéndote Que estás como manco Que estás como manco Pero de esos ya chupados Estás como manco Estás como manco Pero de esos ya chupados Estás como manco Estás como manco Estás como manco Pero de esos ya chupados No te vayas a creer, ¿ok? Usted está como quiere Y hágase pa' acá Véncale, compadre, bréncale Los muchachos te miran Nomás coqueteando Los muchachos te miran Nomás coqueteando Y te chiflan diciéndote Que estás como quieres Que estás como mango Pero de esos ya bien chupados Pero tú no comprendes Que la andas regando Que estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados Desde Chicago A Zacatecas El corazón de la alegría El corazón de la alegría El corazón de la alegría Ya no vamos, vámonos, 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 agarren sus maletas y vámonos, pasan los teques. Y llegó el Don Juan a Monterrey, Nuevo León, Primo. Y ahora a su lado. Allí en el barrio me dicen Don Juan, porque me gustan todas las chamacas. Allí en el barrio le dicen Don Juan, porque le gustan todas las chamacas. Me gustan altas, también chaparritas, me gustan flacas y también gorditas. Me gusta Susy, Lupita y Beatriz, y hasta su cena me trae de cabeza. Con todas ellas me quiero casar, y hasta las suegras me pueden gustar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, cuando me ven llegar. Allí va el Don Juan, me gritan al pasar. Allí va el Don Juan, cuando quieren bailar. Y a mis amigos no me pueden ver, porque les tumbo a todas las muchachas. Y a sus amigos no me pueden ver, porque les tumbo a todas las muchachas. Ya no es mi culpa que a todas las quiera, si son mujeres hasta que se muera. Me gustan rubias y también morenas, arrepuntadas y también solteras. Si ya me quieren las he de querer, yo hasta una escoba tomo por mujer. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, cuando me ven llegar. Allí va el Don Juan, me gritan al pasar. Allí va el Don Juan, cuando quieren bailar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, cuando me ven llegar. Allí va el Don Juan, me gritan al pasar. Allí va el Don Juan, cuando quieren bailar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, cuando me ven llegar. Allí va el Don Juan, me gritan al pasar. Allí va el Don Juan, cuando quieren bailar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Allí va el Don Juan, cuando me ven llegar. Allí va el Don Juan, me gritan al pasar. Allí va el Don Juan, me dicen al andar. Las chiquitas 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 Hay ojos, hay ojos buenos, hay ojos malos, hay ojos tristes Los tuyos son los más bellos porque con ellos tú a mí me visten Hay besos, besos ardientes que hasta nos roban el pensamiento Los tuyos ya me robaron mi corazón y todo mi aliento Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma Y por esos ojos yo me muero Así Hay ojos, hay ojos buenos, hay ojos malos, hay ojos tristes Los tuyos son los más bellos porque con ellos tú a mí me visten Hay besos, besos ardientes que hasta nos roban el pensamiento Los tuyos ya me robaron mi corazón y todo mi aliento Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma Yo no quiero nada si no son tus ojos, yo no quiero besos si no son tus besos Porque con tus ojos me robaste el alma, porque sin tus besos yo no encuentro calma ¡Gracias! 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 Ahora si estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer por olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me curaste Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer por olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me curaste? Por tu causa mujer hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Que te quise mujer no lo niego Soy un fiel trovador inconstante Yo te juro que el ser tu amante Y no ser olvidado de ti Que te quise mujer no lo niego Soy un fiel trovador inconstante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de ti Por tu causa mujer hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer No me olvides ingrata mujer No me olvides ingrata mujer Y todo perdí, ni modo quisiera llorar De veras que yo ya no aguanto De veras que yo no soporto tanta soledad Mírame perdido en llanto Porque aún te quiero tanto y no sé qué Decir una cosa si te digo Que mil veces te he vendido mi amor Y que con él seas feliz Ya se fue mi amor Se fue y me dejó Tal vez allá donde estés Ella con él tenga mucho amor Ya se fue mi amor Y tanto lo sentí Vivo perdido en llanto Yo le di todo y todo perdí Mírame perdido en llanto llanto, porque aún te quiero tanto y no sé qué decir, una cosa si te digo, que mil veces te bendigo mi amor, y que con él seas feliz, ya se fue mi amor, se fue y me deventó, tal vez allá donde estés, ella con él tenga mucho amor, ya se fue mi amor, y tanto lo sé, vivo perdido en llanto, yo le di todo y todo perdí, vivo perdido en llanto, yo le di todo y todo perdí. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, 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 lara, la, 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 va a ver si te podía ver por algún agujerito Ay, 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 lara, la, 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 va a ver si te podía ver por algún agujerito Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa covello y se va Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa covello y se va Ay, 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 lara, la, 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 para seguirle los pasos, ay, sacó vengo y se va Ay, 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 lara, la, 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 para seguirle los pasos, ay sacó vengo y se va Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, 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 lara, lara, lara Era de madrugada cuando te empecé a querer Ay, 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 lara, lara, lara Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Dice que a la distancia Poquito a poco va matando el sentimiento Dice que el nuevo amor Nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dice tantas mentiras Pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores Pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado, embrujado Por tus ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Dime Que tú me hiciste Si todo el mundo olvida Porque no te olvido Dime Si es brujería Si es un castigo Dime que hiciste conmigo Todo Me va pasando Mi juventud Mi esperanza Mi alegría Pero Mi pensamiento Mi pensamiento Siguen parados En tus ojos Noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado Embrujado Por tus ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me dejes olvidado, pero nada te importo Te reíste de mi amor que te di, te suplicaba tu error Y solo tú lo ignoraste, tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido, y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido, hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado antes y no Me hubieras dado tu olvido Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Yo ya no puedo amar de Tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido Y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido Hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado Lo hubieras pensado antes Y no Me hubieras dado tu olvido Pues es demasiado tarde Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Yo ya no puedo amarte Lo hubieras pensado antes Lo hubieras pensado antes ¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo por ahí? ¿Quién me destroza el alma entera con el mío? ¿Quién me oye tanto que me quiere el sufrir? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Si aunque tengas todo vivirás tan triste ¿Como yo sin ti? ¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo por ahí? ¿Quién me destroza el alma entera con el mío? ¿Quién me oye tanto que me quiere el sufrir? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿No te ganas tanto que ni con la muerte tú me olvidaras? ¿Quién con toda el alma luchará en la vida ¿Para darte todo como lo hice yo? Déjame llevarte un día cualquiera Un rango de flores solo por amor ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera Cuando con tu piel se funda la pasión? Dime quién serás Dime quién serás Dime quién podrás Dime quién podrás Dime quién podrás Destruir un mundo que formamos juntos Dime quién podrás Quien con toda el alma luchará en la vida Para darte todo como lo hice yo Déjame llevarte un día cualquiera Un rango de flores solo por amor ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera Cuando con tu piel se funda la pasión? Dime quién serás Dime quién podrás Dime quién podrás Dime quién podrás Destruir un mundo que formamos juntos Dime quién será Solo queda llorar Hoy que ella ya se ha ido Y mi llanto y mi tristeza Solo queda Y otra vez Me encuentro solo En Navidad ¿Cuántas otras vendrán? Más bien Dime quién podrás solitario me acompaña sin adornos, sin regalos ni sin nada ¿En dónde estarás? ¿Quién te hará reír? Esa noche de mar ¿Quién te hará reír? Que busca tu mirador, que seas muy feliz, que te bendiga el cielo ¿En dónde estarás? ¿Quién te amará y te besará? ¿Con quién brindarás? ¿Esta noche buena? ¿Quién te hará reír? En este amigo, que seas muy feliz, que te bendiga el cielo La, 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 la... La, 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 la... Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que pasó en la hacienda de la coliflor Donde cebollas, rábanos, chiles con lechugas Se reventaban un sabroso vacilón Andaba un chile verde muy enamorado De una lechuga que lo amaba con fervor Más un camote andaba muy enojado El chile verde le quería volar su amor Un día domingo Un día domingo que andaban en el mercado Hasta el mercado le corrieron la visa Cuídate chile que por ahí te andan buscando Son diez camotes no te vayan a matar No tuvo tiempo de subir una canasta El corte en mano se le echaron de amontón Y les gritaba soy borracho y soy buen chile Cuando un frícol atravesó su corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Ya las campanas de la iglesia están sonando Y las verduras se aconsejan y se van Mas por el cerro las tandías van bajando A un chile muerto que lo llevan a enterrar Aquí termino de cantar este corrido De un chile verde malentima sin lodo Que se creyó de las lechugas con sentido Más un camote lo mando para el pateón En un chile verde malentima sin lodo De un toque alors que la gente más derechos , Orsi Purple, serving el núcle de Navidad ¡Fantando a ares! Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Cada vez que yo voy a tocarse por ti se me acerca ese perro que llega Ese perro anudo que me hace enojar, le digo baja tu pata que me dan mucha lata Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí te doy un hueso Baja tu pata que me dan mucha lata Baja tu pata que me dan mucha lata Cada vez que yo voy a tocarse por ti se me acerca ese perro que llega Ese perro anudo que me hace enojar, le digo baja tu pata que me dan mucha lata Baja tu pata que me dan mucha lata Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí para el anudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso ¡Gracias! 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 El locutor muy contento Proclamaba la estación Cuando la voz de una dama Por la radio se escuchó Le dijo fuera del aire Y en privado la atendió Como lo hacían otras veces A su esposa le llamó Le dijo llegaré tarde Me quedaré en producción Voy a grabar comerciales La agencia me pidió Muy confiado con la cita Era su cita de amor Pero antes la secretaria A su esposa le avisó Y hoy por su culpa están muertos La amante y el locutor Donde quiera hay locutores Que tienen fama grande Empiezan en complacencias Empiezan en complacencias Luego hacen cita con él La llamada es en privado Y así se entienden más bien Muy confiado con la cita Era su cita de amor Era su cita de amor Pero antes la secretaria A su esposa le avisó Y hoy por su culpa están muertos La amante y el locutor 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 Cada quien tiene lo que merece La frase parece hecha para mí Yo me quise poner a tu altura Es una locura Tarde comprendí De mi casa querías un castillo El oro y su brillo son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta si no hay posición Desde niño siempre he trabajado Y eso es ser honrado Me es satisfacción Y si poco o mucho he logrado Es que no he quitado El dedo del renglón Por quererme sentir diferente Casi en delincuente yo me convertí Me di cuenta de que la riqueza No nos da grandeza Lo digo por ti Como cansas el pobre Voy remando contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres yodo y eres más corriente No nos da grandeza 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 ¿Tú crees que no? Por ser rica te crees diferente Y condescendiente fuiste con mi amor Pero al fin te cansó la pobreza La altiva princesa al castillo volvió Yo me quedo donde me dejaste Aquí me encontraste y aquí feliz soy ¿Cómo cansas el pobre? Voy remando contra la corriente Mi metal es el pobre Tú eres lloro y eres más corriente Este no era un carro rojo Ni tampoco un carro gris Era una de nuevecita que cruzaba por San Luis Traían ciento ochenta kilos de polvo para repartir Estos eran dos amigos que suerte querían probar Jugándose una partida Su vida y su porvenir Cruzaron de madrugada La cosa no quedó ahí Cuando cruzaron por Yuma Se oyeron muchos disparos Unos eran R-15 Y otros de metralleta Desbalasearon el ven Hiriendo a Joaquín el diablo Pero nunca les quitaron El maldito contrabando Martín le dijo a Joaquín A que apodaban el diablo ¿Por qué no nos dividimos La parte del contrabando? Joaquín le dijo a Martín Es lo que estaba pensando Unos dicen que la mafia Siempre el soplón es primero Aquí les falló su plan Porque nunca existe el miedo Todos fueron muy valientes Y traeban muy buenos fierros Ahora ya están en fresno Gozando de ese dinero Siéntate a mi lado mi amor Siéntate a mi lado mi amor Siéntate conmigo mi amor Vamos a pasarnos un rato cerca Juntitos los dos Siéntate a mi lado mi amor Siéntate conmigo mi bien Vamos a pasarnos un rato cerca Juntitos los dos Cuéntame cómo te he ido Cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido En estos días que estuve lejos En estos días que estuve lejos Pasaba solo en mi cuarto Pensando que te volvería a ver Acércate mucho mi reina Dime que no me has olvidado Dime que en la noche de estar conmigo Siempre has soñado Acércate mucho mi reina Dime que no me has olvidado Dime que en la noche de estar conmigo Siempre has soñado Cuéntame cómo te he ido Cuéntame como te he ido Cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido En estos días que estuve lejos Cuéntame cómo te he ido, cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido en estos días que estuve lejos Que por mi parte yo te extrañé, que todos los días te proclamé Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver Que por mi parte yo te extrañé, que todos los días te proclamé Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver Piensa que nadie jamás te podrá querer Piensa de nuevo que estoy para responder Mira que todo es oscuro y falsedad Mira de nuevo que te quiero de verdad Pero no llores, no llores corazón, que todo terminará No llores corazón, que te quiero de verdad Si a tus problemas no encuentras solución Y si es que a todos le tienes un gran temor Mira que hay alguien que aquí está para ayudar Que él sin miedo esperará Que él sin miedo esperará contigo hablar Pero no llores, no llores corazón, que todo terminará No llores corazón, que te quiero de verdad En mí siempre tendrás alguien que te quedará Para siempre las cosas cambiarán Para siempre las cosas cambiarán Mira de nuevo corazón, que te quiero de verdad Que te quiero de verdad resilience Gracias a todos Gracias a todos Nadar Pienso que nadie jamás te podrá querer ¿Quién sabe luego que estoy para responder? Mira que todo es oscuro y falsedad Mira de nuevo que te quiero de verdad Pero no llores, no llores, corazón Que todo terminará No llores, corazón Que te quiero de verdad Pero no llores, no llores, corazón Que todo terminará No llores, corazón Que te quiero de verdad Pero no llores, no llores, corazón En el juego de la botella Era lo que sucedió Se juntaron muchas parejas Y una tragedia pasó Le tocó primero a José Después también a Ricardo Luego a punto con Alberto Siguieron Pepe y Eduardo Y así siguieron la noche Entreteniéndose todos Llegando al amanecer Despertaron con los codos ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con María? Que cuando ella despertó Ningún trapito tenía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con Sofía? Que cuando ella despertó Con la cruda no podía En el juego de la botella Era lo que sucedió Se juntaron muchas parejas Y una tragedia pasó Le tocó primero a José Después también a Ricardo Luego a punto con Alberto Siguieron Pepe y Eduardo Y así siguieron la noche Entreteniéndose todos Llegando al amanecer Despertaron con los codos ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con Rocío? Que cuando ella despertó Que había perdido su anillo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la escena? Cuando el juego comenzó La botella estaba llena No, 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 no Hablando al amanecer No, no No ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con María? Cuando el juego comenzó, la botella estaba llena Solo en tus brazos Yo siento alegría, yo siento cariño Vida de mi vida Solo en tus brazos Yo siento alegría Yo siento cariño Vida de mi vida Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor Pedacito de mi alma Sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor Pedacito de mi alma Sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Te pido al Señor Que nos cuide mucho Que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Le pido al Señor Que nos cuide mucho Que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor Pedacito de mi alma Sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor Pedacito de mi alma Sé que me quieres Por eso vivo gozando yo бабto o silicon Tranquilo coci! Me van a ser Yo sé que te saco Me van a Tu Que Con Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Pedacito de mi alma sé que me quieres Voy por cerca de los novios, yo te mando una posada Espero que a ti te guste lo que en ella escrito está Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Espero que estés contenta y que seas muy feliz Esto que te estoy deseando Me lo dicta el corazón Es tan grande y tan hermoso Como ya lo es nuestro amor Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Espero que te contenta y que seas muy feliz Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión Esto que te estoy deseando Melodita el corazón, melodita del corazón Y es tan grande y tan hermoso Como ya lo es nuestro amor Como ya lo es nuestro amor Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Quiero que estés muy contenta y que seas muy feliz Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión No considero una alegría, te amo yo con gran pasión Y aunque tú puedes mirar, te amo yo con gran pasión Con gran pasión Llegas de misión Siguiendo álmate Como ya lo he hecho Si buscas en la vida Amor sin desengaño Me duele que no sepas corazón Que debes de admitir Que tienes que sufrir Desde has encontrado Con un amor sincero Pero no estés confiado corazón Tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Por nuestro gran dolor Nunca te arrepientas Y quiere lo que supo Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Si existen tantas cosas En contra de un cariño Y eres como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo que sufra Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Gracias por ver el video.